El patito feo, adaptación del cuento de Hans Christian Andersen. Esta historia sucedió en un maravilloso campo en primavera. Todo era una sinfonía de colores. El color amarillo del trigo. El verdor de la arena y los colores de las flores. Divertidos castores y altivas cigüeñas caminando sobre sus largas patas. En el borde del río, junto a un cañaveral, una pata salvaje había construido su nido. Desde él contemplaba la corriente que transcurría con su suave cántico. Doña Pata Salvaje estaba empollando sus huevos y esperando a que los polluelos salieran del cascarón. Por fin, los huevos comenzaron a resquebrajarse y a abrirse. Y las inquietas cabecitas asomaron una a una tímidamente. ¡Hola, mamá! ¡Guac, guac! ¡Qué grande es el mundo! Y bueno, creo que ya estáis todos. ¡Uy! Aquí queda un huevo sin abrir. Tendré que seguir empollando. ¡Oh, son preciosos! ¿Y cuántos se parecen a su padre? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Guapísimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero falta uno por salir! Sí, parece que ya viene. ¡Qué grande y qué feo es! No se parecen nada a nosotros. Bueno, ya está bien. Vamos a empezar con la primera lección de hoy. Aprender a nadar. Vamos, vamos a nadar. Venga, vámonos al agua. ¡Qué jodido! ¡Es muy feo! No se parecen nada a nosotros, que somos guapísimos. Vamos ahora a que os conozcan los demás animales. ¡Qué joder! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¿Qué hijo más feo ha tenido usted? Sí, es feo y desgarmado. ¡Basta! ¡Dejadle en paz! Vosotras sí que sois unas feas cotorras chismosas. Nadie me quiere para no hacer sufrir más a mamá. Será mejor que me vaya muy lejos, a un país lejano donde nadie me conozca. Al amanecer, el pobre patito feo, muy despacito para que nadie le oyese, emprendió el camino para buscar un lugar donde le quisieran. Y no importase su aspecto. Y caminó, y caminó. Y vio que el mundo era mucho más grande de lo que se había imaginado. Había andado tanto que no sabía dónde estaba. Estaba cansado y tenía hambre. Había andado tanto que el invierno se le había echado encima y la nieve empezaba a cubrir todos los campos. A lo lejos vio una casa. Nunca había visto nada igual. Su chimenea echaba humo y en el jardín vio que había un gato y una gallina. Oh, vaya, si es un patito feo y pequeño. Bueno, no importa, ya crecerás. Si quieres puedes quedarte aquí y vivir con nosotros. Y patito feo se quedó en aquella casa durante todo el invierno, aunque no se llevaba muy bien con la gallina y el gato. ¡Adiós! 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 De ser feo no sirves para nada, no sabes poner huevos. ¿Y ni sabes cazar rayones? No, el patito no sabía hacer esas cosas. Pero el tiempo fue pasando y el invierno tocó a su fin. Los árboles volvieron a vestir sus mejores hojas y todo volvía a estar lleno de colores y de luz. Los pájaros cantaban con alegría y patito feo decidió que también era el momento de marcharse de allí. Empezó a andar y de pronto levantó de un golpe las alas que resonaron más fuertes y vio que eran blancas, muy blancas. Llegó hasta un hermoso estanque donde vio tres figuras deliciosas que nadaban en el agua con gran elegancia. Eran bellísimos. De pronto los cisnes le vieron y se dirigieron a él. También me echarán de aquí porque soy muy feo. Será mejor que me vayan. Espera, no te vayas. ¿No quieres jugar con nosotros? El patito se volvió hacia el cisne que le invitaba y cuando se acercó más al lago vio su imagen que se reflejaba en el agua. Ya no era un pájaro oscuro y feo, era un cisne, el más bello de todos cuantos se pudieran ver en el mundo. Se metió en el agua con sus nuevos amigos sintiéndose feliz de haber encontrado su lugar. Gracias. 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 Gracias.